esto donde mi emprendimiento cayó tenía dos opciones o canalizar el tiempo viendo viendo serie de netflix o jugar videojuegos que es uno de mis pasatiempos soy gamer proceso y miren lo rápido que lo hace verdad entonces me da 10 títulos para el curso miren qué interesante ok entonces puede ser ésta y derecho o descargar se descargó voy aquí y subo esta imagen del curso mira aquí ya sin complicaciones porque la vida no hay que complicarse ya yo tengo la imagen del curso listo ya vamos a ver otro correo para mostrar evidencia me gusta siempre mostrar evidencia por ejemplo ayer alguien me compró un curso y el curso costaba 50 dólares aquí también eso fue el 10 el 10 hace dos días verdad que si me lo dije entonces el curso costaba 50 dólares y ellos entonces se quedan con 7 dólares pero eso yo lo veo bien que no lo ve bien magnífico ya antes de comenzar varias cositas la primera es es que tomen apuntes esto algo muy importante posiblemente no lo vean en otro sitio al menos que sea una formación de pago y que eviten toda distracción al final de la clase van a tener una oportunidad de hacer cualquier duda o pregunta y vamos a por así decirlo a crear nuestro primer infoproducto al menos la dar los primeros pasos y nos vamos a ayudar de la IA que eso eso es el final la IA en la creación de infoproducto en la cual yo hubiera conocido esto años atrás cuando yo creaba en mi curso pero tampoco estaba disponible la inteligencia artificial como lo tenemos ahora bien entonces mi nombre es Johnny Mora yo soy adobe certificado experto profesor de fotografía soy licenciado en sistema actualmente estoy cursando una maestría en la una test en tecnologías educativas bien y profesor del ITCC hablando sobre mi propia experiencia yo duré un tiempo dando clases como profesor en un colegio era algo que disfrutaba me gustaba mucho pero que también estaba consciente que era un trabajo que no me iba a dar esa libertad de tiempo y esa libertad financiera yo soy de lo que digo que ser docente es algo más que vocación que otra cosa así que nada pues dejé mi trabajo para lanzarme a un emprendimiento y nada en ese emprendimiento me fue mal porque el tema de la pandemia lo daño todo y ahí me sentí arrepentido de de por qué rayo yo dejé mi trabajo y en ese contexto donde mi emprendimiento cayó tenía dos opciones o canalizar el tiempo viendo viendo serie de Netflix o jugar videojuegos que es uno de mis pasatiempos soy gamer pero yo no me tenía el lujo de eso cuando yo tenía una familia que mantener y es en ese contexto verdad de momentos difíciles es que pues se me surge la idea de crear una plataforma online donde aparte de yo divulgar información de valor en las áreas que yo manejo verdad me permitió por así decirlo empaquetar mi conocimiento y venderlo a través de cursos y eso es lo que se conoce como no vamos a ver el producto bien por favor los micrófonos es complicado que me ayuden maestro eso fue buenísimo es muy complicado déjenme acerar voy a recercar la pantalla voy tiene que estar el micrófono encendido ok ya bien entonces qué es un infoproducto qué es un un curso verdad en línea verdad es un contenido determinado qué es lo que le estaba diciendo ahorita lo que vamos a aprender lo que quiero que ustedes desarrollen porque yo no trabajo con un objetivo perdón 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 yo trabajo con y con competencia y cuando como ustedes no veo así el krishna que está hablando por no como ustedes van a ser bueno vamos a crear una empresa ficticia o porque no una empresa que ustedes quieran crear yo escribo el entonces en privado entonces no se escucha entonces vamos a crear redes sociales crearle contenido a esas redes sociales a medir esas necesidades vamos a crear un servicio producto esa marca personal vamos a crear relación con los clientes porque quizás muchas personas escriban ay mira me interesa y quizás hacer a veces no lo veo aquí no sé de dónde pero vamos a ver con los interactivos vamos a crear o no sé cómo crear y gestionar una página web hay dios y es ahí vamos a ver como nosotros podemos fictiarlo por las redes sociales las recomendaciones y que han corrido hoy denme un segundo parece porque él no me aparece aquí como usuario pero está hablando no sé por qué pasa eso denme un segundo denme un segundo son cosas que pasan en vivo así que no pierdan el video yo le tiro otra vez a ver si ustedes hacen un discurso o no ya parece que sí me escuchan ustedes estimados sí te escuchamos ok disculpen eso disculpen son cosas que pasan en vivo entonces como les decía un infoproducto verdad es un contenido de valor que usted guarda en formato digital verdad podemos hacer una pequeña demostración para que ustedes vean y así yo puedo hablarle con evidencia ustedes conocen la plataforma Udemy si es así me escriben que sí en el chat la plataforma Udemy es una de las plataformas que más a los acursos en línea que usted también tiene la facilidad de irte a hacerlo conocen esta plataforma si es así me escriben que sí en el chat a ver ¿conocen Udemy? dice Angelo que sí dice Wander que sí perfecto entonces Udemy si por ejemplo alguien escribe la palabra clave en Photoshop y le da a enter pues aquí van a ver muchas personas porque obviamente yo no soy el único que han colgado en esta plataforma sus cursos incluyéndome a mí bien entonces la persona acceder al curso y puede ver por así decirlo bueno tengo que tengo que hacerlo en modo incógnito para que no se vea mi mi usuario vamos a hacerlo otra vez Udemy para los que no lo saben Udemy es una plataforma que te permite alojar cursos en línea entonces ahora sí vamos a hacerlo otra vez Photoshop le damos a enter ok ahora sí Photoshop ahí está entonces este es mi curso estos son los participantes que se han inscrito y estas son las calificaciones bien entonces aquí está el contenido que tiene el curso y abajo se ve el instructor en cuestión que en este caso soy yo y los cursos que yo he creado 19 cursos para ser exactos cursos que me generan ingresos pasivos porque si por ejemplo usted quiere aprender el Photoshop pues simplemente pues la aprovecha esta oferta comprar ahora y ya con eso se me crea un ingreso pasivo porque ya ese curso yo lo creo una vez y ya no lo tengo que crear recurrentemente entonces de eso se tratan los infoproductos bien volvemos otra vez a la presentación ok seguimos entonces aparte de la plataforma Udemy tenemos otras plataformas como Hotman como Skitshare como Bitfutor por favor alguien con los micrófonos activos lo apaga tutelos y demás por ejemplo yo tengo por así decirlo doble ingreso pasivo porque yo tengo mis cursos alojados en la plataforma Udemy y también lo tengo alojado en la plataforma Hotman la plataforma Hotman te permite por así decirlo tú tener una pasada de pago independiente tú creas una página web y tú promocionas tus cursos y pues ellos se encargan de gestionar el pago por una módica comisión claro está y también de alojar los videos tutoriales que conforman tu curso o los documentos pdf por ejemplo a ver ponemos la palabra clave fotoatendizaje que es la plataforma que yo creé en pandemia como yo le había hablado ¿verdad? aquí yo comparto contenido de valor gratuito también en las áreas de fotografía y diseño pero también tengo una categoría de cursos entonces ¿cuál es el proceso? pues la gente accede a mi página web pues vamos a suponer que la gente quiera aprender fotografía que la gente quiera aprender Lightroom que es un programa de postproducción fotográfica que la gente quiera aprender creación de artículos personalizados que hay mucha gente que quiere aprender eso pues le da un clic a comprar esto le manda una página de venta con datos más puntuales de qué es lo que consiste el curso un video promocional una oferta ¿verdad? y eso es un tema más de marketing ¿verdad? crear urgencias algunas evidencias y comprar ahora ¡pande! la gente le da un clic aquí pone su dato paga con tarjetas de crédito con Paypal y ya yo soy feliz y la gente que me hizo esa compra también es feliz por un curso que ya yo lo grabé hace unos meses y que me genera ingresos de forma pasiva entonces prácticamente eso es lo que vamos a estar viendo y te voy a mostrar mi paso a paso los equipos que uso los programas que uso para grabar todo eso y lo más importante eliminar tus excusas porque muchas veces no conocemos el nicho no sabemos de esto y ponemos excusas de que a lo mejor yo tengo algunos equipos certificados o a lo mejor yo necesito un buen lésico o necesito buena oratoria una forma de hablar son excusas baratas tú no necesitas nada de eso tú lo que necesitas es dominar una habilidad y empaquetarla en un curso simplemente eso si tú no sabes nada ahí hay un problema si tú no sabes hacer nada pero si tú sabes una habilidad mira te animo a que sopeses esto de crear tu curso en línea bien voy a estar chequeando algunas preguntas en la caja de chat es decir que si tú tienes alguna pregunta está el momento ahora de tú escribirla y yo voy a chequear en la caja de chat en qué consiste estamos listo dice Andris que ha hecho varios cursos ahí excelente te felicito por eso bien ¿cuáles son las excusas más comunes que tienen las personas sobre este tema de creación de cursos en línea? una de las primeras excusas es de que no tengo cámara para yo grabar bien no sé si tú sabías que la mayoría de teléfonos de gama media y de gama alta obviamente te permiten grabar con buena calidad teléfonos como el S22 Ultra el iPhone 14 Pro Max el iPhone 15 el iPhone 16 que salió algunos días y prácticamente lo mismo más de lo mismo y te digo esto porque hay mucha gente que tienen esa gran herramienta pero se limitan ¿verdad? a entretenerse con ella a hacerse selfie y no le saquen el provecho a sus equipos tú puedes ver esto como un equipo de producción bien ¿entendieron esto? entonces tú puedes empezar con tu micrófono no necesitas una cámara profesional perdón no necesitas una cámara pero tú puedes conversar con tu teléfono con el tema de los micrófonos ahora sí pues tú no necesitas un micrófono de solapa un micrófono de esto que tú ves acá si te fijas yo estoy grabando ahora mismo con este micrófono sencillo yo tengo un micrófono te lo voy a mostrar para que veas yo tengo un micrófono de condensador que son estos que están acá vamos a quitarlo mira pero yo ni siquiera yo lo estoy usando porque hoy en día tenemos micrófonos mira esto es un micrófono y me oyen bien ¿verdad que sí? me oyen bien yo no estoy usando esto antes sí lo usaba pero hoy en día hay micrófonos inalámbricos de muy buena calidad y a precio accesible bien incluso incluso un micrófono de cable como ves acá que son más baratos rondan entre los 800 y mil pesos en cualquier tienda de computadora mil pesos que tú puedes gastar en un sábado yendo a un signo comiéndote una pizza estamos pregunta Shelby que Udemy se usa para hacer cursos claro que sí tú puedes hacer cursos tú puedes tomar cursos y hacer cursos pero no te preocupes ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo no se desesperen y es completamente gratis Marta es completamente gratis tú hacer tu curso en Udemy no tienes que pagar nada bien con respecto al tema de las luces aquí yo tengo varias luces para que me puedan ver pero tú puedes crear una luz casera como tú ves acá o en su defecto grabar en una habitación iluminada e incluso hay personas que hacen sus cursos y no aparecen en cámara que eso es otra opción si eres de lo que te da miedo salir en cámara todo ese rollo pues nada puedes hacer tu curso sin salir en cámara solo grabando la pantalla de tu computadora el tema de la postproducción programas para postproducción normalmente uno tenía que adquirir una suscripción con este programa que se llama Ad2 Premier pero hoy en día en este lado vemos que hay muchos programas de código abierto alguien puede escribir en el chat que significa la palabra código abierto un programa de código abierto alguien sabe maneja el tema porque un programa de código abierto es un programa que tú puedes usar usarlo sin ningún problema y de forma gratuita sin pensar en seriales sin pensar en cráneo ni nada de esas vainas DaVinci Resort o BES Studio son ejemplos de eso y son programas que yo uso en mi flujo de trabajo son gratis y son muy profesionales bien entonces esa excusa de tú a lo mejor pensar que va a tener que pagar por un programa nada que ver voy a hacerlo de forma gratuita bien y esto es lo que me ha permitido ya tener más de 20 cursos alojados en mi página web y alojado en la plataforma Udemi cursos que me generan ingresos pasivos y de forma recurrente por ejemplo esto que tú ves acá estos son ingresos miren aquí 366 dólares de los cursos que yo promociono en mi plataforma de el 28 a el 11 así que en menos de 10 días ya yo he conseguido esa cantidad y como lo ha hecho a través de los infoproductos en 10 días verdad de forma pasiva bien vamos a ver si tiene alguna duda o pregunta en el chat pueden escribirla cualquier duda o pregunta que tenga entramos en un tema nuevo esto es una novedad como yo lo había dicho y es el tema de la inteligencia artificial ya yo lo he usado en mis últimos cursos que yo he hecho y es una pasada verdad porque a veces no estamos claros de cómo yo voy a estructurar mi curso sé del tema domino el tema pero no sé cómo organizar mi curso entonces ahí necesito una pequeña ayuda y la IA puede ayudarte para ello necesito un voluntario que me diga un tema de interés que levante la mano y que me diga un tema de interés para hacerle una demostración de cómo nosotros podemos crear nuestro curso en cuanto a la estructura utilizando la inteligencia artificial un voluntario que levante la mano y que me ayude con eso un tema para hacer un curso un tema que usted domine o que le gusta adelante quien se anima quien levanta la mano adelante Rafael Rafael porque el levanta la mano adelante Andrés Andrés perdón me parece interesante como buena buena me parece interesante cómo mezclar la IA con la tecnología cuántica rayos tecnología cuántica con la cuántica sí o sea me interesaría cómo abordar un poco esa parte ese tema y pregúntale la IA si qué innovación puede implementarse para el diseño creación de o la unificación o integración de la tecnología cuántica con la tecnología de hoy porque usted quiere crear un curso de tecnología cuántica aplicando inteligencia artificial correcto correcto vamos a aplicar los resultados perfecto estamos en chat gpt verdad si no ha usado chat gpt te invito a que lo hagas que es una de las IA verdad más completa es un chat con IA más completa está Gemini de google está binchat de microsoft pero este es muy completo tú puedes usar cualquiera que tú quieras pero te recomiendo este porque yo lo he usado y me da buenos resultados y lo que me gusta es que en las últimas actualizaciones está más humanizado qué significa eso que ya entiende como yo le hablo y yo no requiero a lo mejor cierto tecnicismo para yo hablarle a la IA yo le hablo como una persona normal entonces fíjate hola espero que estés bien te escribo porque me gustaría hacer un curso de tecnología miren esto cuántica así que se escribe cuántica estimado así cuántica así que se escribe tecnología cuántica mayormente con Q con K con Q con Q no, no, no es así puede ser así que la IA te va a bajar la bajar ya repete la ruego inmediatamente ok pues a ver hola espero que estés bien te escribo porque me gustaría hacer un curso de tecnología cuántica aplicando la inteligencia artificial y me gustaría dentro de tus posibilidades que me dieras algunos títulos persuasivos para el curso ok tiene algunas faltas pero podemos arreglarlo sin ningún inconveniente algunos acentos algunas cosas que a veces por la rapidez se nos escapan ok entonces hola espero que esté bien te escribo porque me gustaría hacer un curso de tecnología cuántica aplicando la inteligencia artificial y me gustaría dentro de tus posibilidades que me dieras algunos títulos persuasivos para el curso le doy a enter y miren el proceso y miren lo rápido que lo hace verdad entonces me da 10 títulos para el curso miren que interesante de esos títulos estimados cuál le gustaría usted que fue que me recomendó eso porque yo de cosas cuánticas son la palabra cuántica yo la veo en los vengadores en en esa película de el hombre hormiga que entra a un mundo cuántico cosas así no manejo mucho el tema sí eso es muy bueno dígame usted usted que va a ser ese curso cuál es el título que más le gusta me gusta el 8 el 8 el 8 dice el arte de la computación cuántica integrando IA para avance tecnológico a mí también me gusta entonces le escribo ahora me gustó este título a ver qué me dice oh me alegra que te haya gustado pero miren que aparte de eso dice me da un temario miren esto o sea me da idea para desarrollar el contenido eso está más que bien entonces introducción a la computación fundamento de la IA sinergia entre IA y computación cuántica desarrollo de algoritmo señor eso está muy bien yo le puedo escribir dame una breve para mostrarle a mis estudiantes una breve introducción dame una breve introducción para mostrarle a mis estudiantes vamos a ver por supuesto mira bienvenidos al arte de la computación porque aquí aplica copy incluso porque si no lo sabía es un concepto más de marketing digital pero el copy es el arte de persuadir con las palabras entonces mira te pon un copy que yo creo que si tú no estás empapado sobre marketing pues tú no lo harías así entonces mira que chúbulo te habla del mundo cuántico todo ese rollo y al final pone estamos emocionados de comenzar este viaje hacia el futuro de la tecnología con ustedes entonces ¿qué más? yo le puedo preguntar ¿cuál sería el público objetivo? vamos ok desarrolladores estudiantes emprendedores pero hay muchos no se vea que tanta persona estaba interesada en el mundo cuántico Dios mío yo solo pensaba que era el hombre mío que estaba interesado en el mundo cuántico pero yo veo que hay muchas personas interesadas en este mundo cuántico interesante le puedo preguntar también ¿cuáles son los requerimientos del curso? ahí está entonces yo antes tenía que hacer todo eso a mano o sea la mayoría de mis cursos que yo tengo alojado todo eso yo lo tenía que hacer a mano ahora no ahora te da una idea que obviamente tú le puedes hacer el cambio y quitarle y ponerle cosas según tus necesidades bien dice Cherry Michelle hay que pagar estoy usando la versión gratuita de chat GPT ¿verdad? hay una versión pago que es más completa pero con la versión gratuita también es todo lo que yo he hecho entonces es bien interesante dudas o preguntas Andres tiene otro aporte porque todavía que tiene la mano arriba tiene otra pregunta otra duda ya tu curso está hecho ya recordarle que chat GPT está hoy en la versión 4.0 entonces ellos nos facilitan una X cantidad de tiempo en la cual podemos hacerle preguntas subjetivas preguntas de diversos temas y él con el 4.0 nos las arroja pero nos da una X cantidad de protesta y cantidad se acaba entonces nos pasa automáticamente a la 3.0 pero podemos seguir realizando las diversas investigaciones que queremos excelente muy bien yo utilizo mayormente esos 4 tipos de IA además de chat GPT pero son muy interesantes excelente excelente entonces ya tenemos esto listo que es lo que hay que hacer ahora esto mismo copiarlo y pegarlo en una plataforma de cursos en línea yo no te digo que tú crees tu propia página web como yo hice acá ¿verdad? esto yo lo hice en la plataforma Wordpress yo te he solto para que no te complique que tú lo hagas en la plataforma Udemy porque es completamente gratis y no tienes que estar ¿verdad? con este estrés creando una página web y puedo cerrarlo además si tú no dispones de tiempo entonces para lo que me preguntaron ahorita si Udemy es gratis si es completamente gratis ¿verdad? tú creas tu cuenta tú creas tu cuenta con el típico el típico correo de Gmail ¿verdad? es a registrarte ¿verdad? pone tu nombre completo tu correo y tu contraseña aquí hago hincapié algo muy importante y es que hay personas que por alguna extraña razón ponen contraseña que después ellos no se acuerdan o sea pongan una clave que ustedes se recuerden preferiblemente de su correo de su Facebook o de su Instagram obviamente yo no voy a hacer esto porque ya yo tengo mi cuenta entonces voy directamente con mi cuenta bien pero si te fijas no tiene ninguna complejidad tú creas una cuenta gratis en la plataforma Udemy bien entonces vamos a ver una vez que tú crees tu cuenta pues tú puedes acceder o como estudiante o como instructor como estudiante tú tienes a la a la a la disposición pues un un abanico de cursos en línea que están clasificados en categoría desarrollo negocios finanzas informática productividad fotografía marketing y diseño por ejemplo si yo quiero tomar un curso de tecnología cuántica es posible que aquí aparezca un curso con esta temática la llave cuántica del dinero mesa cuántica que es esto aprende sobre la mesa cuántica no sé qué es eso cambio cuántico pero no hay ningún tema asociado a la tecnología cuántica qué significa esto qué significa esto que aquí tenemos por así decirlo un espacio para que tú crees tu curso que no tiene mucha competencia tecnología cuántica aplicadora ya miren ese curso no hay competencia no hay no hay no hay ese curso con esa temática en concreto muy diferente al curso de photoshop que es uno de los primeros cursos que yo hice que hay muchas personas que tienen ese curso y producto de eso pues más difícil hacer venta porque hay más competencia eso ustedes lo entienden perfectamente verdad que sí así que estimado tienen una gran oportunidad para usted mete manos con su curso como tú lo creas le das aquí a instructor y cambia por así decirlo la ventana esto que tú ves aquí son todos los cursos que yo he hecho ahí está aquí tenemos un espacio de rendimiento eso tiene que ver con las ventas que tú haces pero aquí simplemente le damos a nuevo curso miren y ya tú puedes crear tu curso me pregunta Sherry que cuánto se paga cuánto se paga porque Sherry cuando se paga de qué estamos hablando que tú quieres saber de qué es lo que se paga a ver Sherry cuánto se paga si es si es la plataforma Udemy Sherry es completamente gratis tú no pagas nada Udemy es completamente gratis bien entonces le damos a curso le damos a continuar dígame ¿qué pasa es que usted dijo que después le dan un tiempo que después uno tiene que pagar pero ¿a dónde? y yo después pregunté que cuánto se pagaba después de ese tiempo gratis pero ¿en qué plataforma? ¿de Udemy? no, no, no Udemy es gratis Udemy es gratis tú no tienes que pagar nada lo que Udemy es por cada venta que se haga de tu curso luego yo le explico ellos se ganan una comisión y yo lo veo eso bien te están alojando el curso te están dando los videos te promocionan tu curso y obviamente ellos tienen que tener una ganancia de eso si tú no quieres que ellos ganen puedo crear tu curso en tu página web pero por el momento pues aprovecha esta oportunidad que ellos te dan de tú alojar tu curso en una de las plataformas de curso en línea más grandes que hay entonces es completamente gratis bien aquí yo lo que yo hago es que pongo el título de mi curso sería este este curso es muy este título es muy grande vamos a quitarle para ella y le damos a continuar categoría yo entiendo que eso es informática ¿verdad que sí? entiendo que sí te dan recomendaciones ellos te ayudan a hacer tu curso incluso ellos te te ponen a alguien que te da seguimiento te manda por correo mira a tu curso le faltó esto lo otro ponlo así cámbiale esto está bien interesante porque ellos te ponen a disposición de su personal para que te ayude a crear un curso profesional porque aquí se establece una relación tipo mutualismo donde todos ganan gana el estudiante que compra un curso ¿verdad? sobre una temática equa a un precio económico gano yo porque por cada venta que se hace pues me llega un verdad dinero que luego te voy a explicar cómo yo retiro ese dinero cómo ese dinero llega a mis manos porque es muy importante y gano de mi verdad porque por cada curso que se vende pollo también tiene su tajara en este negocio tan interesante para todas las partes bien entonces mi curso será en en inglés no en español ni tampoco en francés es en español lo pongo en español entonces le doy a continuar bueno aquí elijo todos los niveles si es un curso más avanzado pongo avanzado o experto y le doy a continuar a ver aquí es opcional tú pones ahí qué tiempo que tú lo vas a hacer si tú tienes ya la base del curso mirenlo aquí pues ya tú puedes avanzar mucho más rápido con esto entonces lo pongo le voy a dedicar más de cinco horas y ya comienza a trabajar el curso ¿qué sigue aquí? lo que a veces no nos gusta hacer leer es una batalla leer aquí tú lo que vas a leer cada categoría y lo vas a llenar eso es todo por ejemplo estudiantes ¿cuáles son los estudiantes? aquí estudiantes aquí mira que yo hago estudiantes el objetivo sería esto clic derecho copio y aquí pego ¡pam! listo otro más profesionales de datos copio con control C pego con control V ¡pam! ¿y lo ves? ¿qué aprenderán los estudiantes? describir al menos cuatro objetivos de aprendizaje ok ¡ah! pero mira eso yo no lo puse ¿verdad? yo le digo ahora a mi pana full chat GPT que me ayude con eso ¡pam! y ahí están los objetivos señores ¿qué es lo que yo hago aquí? ¿qué yo hago aquí? ya ustedes saben cómo hacer esto ya aquí yo no estoy haciendo absolutamente nada lamentablemente ya la I ya está haciendo todo el trabajo es increíble bien entonces copio esto ¡pam! copiar voy aquí y le pongo pegar ¡pam! lo tenemos ahí pongo otro más lo pongo aquí ¡pam! ¡perfecto! pongo otro más a ver otro objetivo ¡control c! lo pongo aquí y listo si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer en el chat en lo que yo voy llenando estos datos no lo voy a hacer todo porque obviamente no quiero extender esto mucho pero ya ustedes ven lo fácil que es con la IA usted copiar y pegar y si es necesario hacer el cambio ¿verdad? porque se supone que usted es un experto en tecnología cuántica esto es lo que le dio la IA es un borrón en base a lo que usted tiene que dominar por eso le dije que usted haga su curso en base a lo que usted sabe bien entonces ya tengo estos datos claros entonces luego voy estructura del curso bueno aquí tengo que darle a guardar estructura del curso me da algunos consejos de configurar el video algunos consejos de grabación el programa de clase ahí yo lo voy a subir el precio ¿verdad? el precio te lo pones tú cuando tú quieras yo tengo cursos que van desde 20 dólares hasta 99 dólares y hasta 200 dólares que es el precio más alto y hay personas que han dado eso sin ningún problema yo lo que te recomiendo es que mientras más caiga horaria tenga tu curso tú le pongas más precio porque sería injusto que tú cobres 200 dólares por un curso de una hora o de 30 minutos ¿se entiende esto? entonces ya eso lo manejas tú con respecto al precio bien mensaje del curso lo puedes tú escribir una bienvenida a tu participante si se te hace difícil pídele a la IA que te ayude a crear un mensaje de bienvenida y un mensaje de felicitación cuando la persona termine el curso bien página de inicio ahí va a aparecer el título del curso el subtítulo la descripción que fue lo que yo le puse aquí la descripción aquí está mira sería copiar esto de derecho y pegarlo acá bien ahí está español español nivel nivel todos los niveles la categoría sería ¿qué categoría sería eso estimado? Andrés ¿qué categoría aplica eso? el mundo cuántico eso sería ¿qué? informática informática y soft y otros sí ok muchas gracias contenido principal bueno tecnología cuántica a ver si aparece ok tecnología vamos a poner entonces informática conciencia de la información entonces aquí tú pones una foto alusiva al tema y aquí tú pones un video donde tú aparece hablándote o tú grabando una presentación por ejemplo en mi curso de creación de artículos personalizados pues aquí yo tengo un videíto donde yo pues hablo un poquitito sobre el curso bien si te da pereza grabarte pues graba una presentación como hacen muchas personas explicando en qué consiste el curso y con respecto a la portada otra excusa de maestro yo no soy diseñador mira tú puso esta Canva si es para empezar que Canva no tiene ciencia usarlo o incluso utilizar la IA también por ejemplo hay una IA espero que tomen apuntes de esta IA hay una IA Macos of Design ¿eh? Macos of Design una de Macos sí esa también buena pero también esta se llama Firefly que tú puedes crear una portada vamos a ver sí Firefly también y también en ChatGPT yo creo imágenes en ChatGPT también tengo una forma de hacer y cómo cómo explíqueme eso porque eso yo no lo sé pero venga que usted está hablando algo que yo no sé tiene que explicar claro claro no soy claro bien entonces mira tú puso cualquier IA para que te cree una portada en este caso yo voy a poner créame ya lo dijo ya tiene que explicarlo tiene que explicarlo ¿verdad? créeme una portada sí créeme una portada para un curso de tecnología cuántica aplicándola ahí vamos a ver qué tal lo hace vamos a generar sería una portada 4x3 y sería solo tipo foto vamos a ver algo muy abstracto en verdad vamos a ver que no creo ok me está creando esto algo otra más vamos a poner la palabra informática para que me ponga algunos elementos informáticos esa puede estar interesante pero vamos a cambiar el copia a ver qué tal ok ok entonces puede ser esta clic derecho o descargar se descargó voy aquí y subo esta imagen del curso mira aquí ya sin complicaciones porque la vida no hay que complicarse ya yo tengo la imagen del curso listo ya o usted la hace en Canva o usted la hace en Illustrator o el Photoshop que es el programa que yo uso para hacer mis portadas pero no hay excusa lo ven como yo creé mi propia portada con la IA y aquí tú crea tu video promocional bien dudas o preguntas a ver dudas o preguntas qué más quieren saber a ver qué más quieren saber sobre el tema de creación de infoproductos todo claro pueden escribir en el chat cualquier pregunta que tengan vamos a ver cualquier duda o pregunta que tengan la pueden escribir bueno si todo está claro entonces pongan pulgar arriba a ver pulgar arriba si todo está claro pulgar arriba si todo está claro a ver para continuar entonces todo está claro vamos a ver pulgar arriba si todo está claro bien perfecto 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 así me gusta que interactúen conmigo muy bien vamos a seguir entonces con la presentación se aprisó la presentación vamos a ver nos quedamos por Londres porque nos quedamos matar las excusas ok nos quedaremos aquí nos dice sigue conmigo ok entonces esto que ven acá es una es una es una evidencia de que cualquiera puede crear un curso en línea no importa la temática desde tecnología cuántica hasta tú crear un curso de cómo reparar lavadoras entiende esta persona se está ganando un dineral tiene hasta 5 estrellas por este curso porque porque no tiene mucha competencia y por si ustedes no lo saben hay gente que le gustaría aprender a reparar lavadoras porque que se yo hay gente que tiene intereses diferentes a lo que yo tengo pero ya está busquen en google cómo reparar lavadoras y le aparece un curso con estas características ¿se entiende esto? entonces no hay excusa solo necesitas dominar una habilidad y eso es todo eso es todo bien entonces ¿cuál es el mejor el momento para crear un curso? hoy es el mejor el momento busca algo que te guste aunque sea reparar lavadoras establece una rutina de trabajo ¿verdad? por ejemplo en mi caso yo me levantaba en muchos de los cursos que yo preparaba de 6 a 8 bien temprano porque tenía que llevar a los niños al colegio todo ese rollo entonces me levantaba bien temprano a grabar uno o dos capítulos del curso crea un guión y ya tú ves que con la IA eso es pan comido en menos de 10 minutos tú puedes crear el guión del curso el contenido objetivo de aprendizaje público objetivo todo eso busca referencias de tu curso para que te guíes y no desista bien no desista al final de la jornada pues no va a haber mayor satisfacción que a ti te ha costado y que de repente te llegue una notificación de que alguien ha comprado tu curso de 50 dólares son 2.500 pesos ¿quién rayos hace 2.500 pesos durmiendo? bueno la persona de clase de arte lo que tiene ingresos pasivos ¿verdad? lo que tiene franquicias y cosas así pero una persona de clase media dígame que tiene que trabajar es raro que gane 2.500 pesos a las 3 de la mañana tú lo puedes hacer creando tu curso bien entonces no sé si tiene alguna duda o pregunta ya estamos acabando cualquier duda o pregunta la puedes hacer en el chat ya terminamos ya la última diapositiva ¿eh? dudas o preguntas aprovechen ahora chicos hagan sus preguntas sí ¿cómo fue para la monetización y el ¿cómo se transfiere vía Paypal o alguna otra plataforma de cobro a través de la cual puedes cobrar y transferir a tu cuenta bancaria? muy buena pregunta la plataforma Udemy canaliza el tema de los pagos a través de Paypal bien a través de Paypal entonces vamos a ver voy a ver si encuentro un correo un correo de que ellos me mandaron déjeme un momentito para mostrar alguna evidencia un poquito más real a ver cómo Udemy a ver Udemy en la plataforma Paypal o compro cosas en internet en Temu Aliexpress Ebay o en su defecto lo paso a mi cuenta del banco popular que ellos tienen un convenio con Paypal como tú quieras pero un dinero que tú lo puse como te dé la gana bien y en el caso de Hotmart ahí yo le solicité a el VHD un código ahí miren un código cómo que se llama mis ventas gestión de ventas un código que ellos me lo dieron y ese código yo lo puse aquí y y nada me llega directamente a mi cuenta del banco VHD Maestro ¿y cuánto es el fee que cobra tanto Udemy como Hotman? Holma cobra una comisión en mínima creo que por cada venta que se haga ellos te cobran como un 10% por ejemplo yo vamos a tener otro correo para mostrar evidencia a mí me gusta siempre mostrar evidencia por ejemplo ayer alguien me compró un curso y el curso costaba 50 dólares y aquí también eso fue el 10 el 10 hace dos días ¿verdad? que si me lo quiso entonces el curso costaba 50 dólares y ellos entonces se quedan con 7 dólares que eso yo lo veo bien ¿usted no lo ve bien? un magnífico ya entonces lo que le quiero aquí mostrar es que aquí no sé por qué no me aparece ahora aquí yo retiro mi dinero que me llega directamente a mi cuenta de aquí en saldo ya saldo me llega a mi cuenta de mi cuenta del banco VHD si yo le doy aquí ahora mismo solicitar retiro yo tengo disponible esto yo tengo aquí y eso me llega a esa cuenta pero yo tengo yo le pide al banco que me dé esto que esto como un código para hacer transferencia interbancaria me dan esto lo pongo aquí y ya eso me llega directamente a mi cuenta del VHD es decir que es sumamente fácil todo este proceso ellos te guían incluso tanto DEMI como la plataforma te guían para retirar tu dinerito entonces nada le hemos traído evidencias de cómo esto funciona ya solo sería que usted se anime y lo ponga en práctica como yo le he hecho bien entonces Krishna muchísimas gracias por invitarme y nada hasta que ha sido la clase de hoy no no usted maestro de verdad que excelente me disculpan ahorita que hubo un feedback que hay un compañero abrió su micrófono y se escuchaba amigo dentro de otro diplomado pero maestro como siempre le agradezco esta iniciativa yo sé que muchos de los que están acá porque acabo de estar con ellos van a ver un poco más acabado todo esto dentro del marco del diplomado que aprovecho y les digo el maestro Johnny Mora es parte del club de docentes del diplomado en marketing digital y negocios en línea donde él sí desarrolla poco a poco paso a paso todo esto que vimos hoy porque imagínense nosotros duramos ¿cuánto? una hora ¿verdad maestro? y tienen pareja ahí sí, exacto el detalle es que allí ustedes tienen tres sesiones o sea nueve horas con el maestro y tienen que hacer un infoproducto que bien podrían utilizarlo o simplemente que les sirva de práctica así que yo les animo a todos ustedes a que se acerquen a la Universidad Nacional Tecnológica pregunten por los diplomados y bueno vamos a ver si les hacemos un cariñito maestro entonces bueno si me dice yo estaba ahí pero usted sabe que hay gente que pero nada este no de verdad chicos de verdad que muchas gracias por el apoyo estamos a las órdenes por acá el maestro Johnny también lo pueden buscar en sus redes sociales que él tiene bastante cositas buenas por allí tanto en fotografía como este la cuestión de diseño que él es experto en eso así que maestro un abrazo grande a todos ustedes también muchas gracias mi nombre es Krishna Rodríguez y esto fue infoproductos como modelo de negocio así que nos vemos en la otra semana que tenemos marketing social y green marketing y los que no saben que es eso nos vemos el jueves señores muchas gracias cuídense mucho bye gracias gracias siempre siempre siempre